5 razones para devorar al prójimo. Los antropólogos que se han ocupado de estudiar este tema macabro, siempre dispuestos a sistematizarlo todo y a idear nomenclaturas que simplifiquen las cosas, se han puesto de acuerdo para agrupar al canibalismo en tres categorías, de acuerdo con las razones que invocan. Canibalismo ritual, canibalismo por gula y canibalismo por hambre. Y por si no fueran bastante estas distinciones, inventaron otras que pretendían reunir a las demás. Exo canibalismo, que es cuando se busca a una víctima que no pertenezca a la familia o el círculo de amistades más íntimas para devorarla sin problemas. Yendo canibalismo, así llamado cuando todo queda en casa. No siempre son posibles las clasificaciones. Hasta aquí todo va muy bien. Se ha dividido el canibalismo en cinco grupos perfectamente definidos que se complementan unos a otros, y a estos podría unirse tal vez el canibalismo por venganza y el canibalismo por ferocidad. Pero resulta que a la hora de estudiar un caso concreto y clasificado, es donde los amantes del orden se ven en serios compromisos, porque resulta difícil determinar dónde termina el canibalismo por hambre y dónde empieza el canibalismo ritual. Por ejemplo, cuando en años pasados fueron hallados en Chebou, localidad situada en el sureste de Bélgica, unos huesos que pertenecieron en vida a varios adolescentes y mujeres de los tiempos prehistóricos, se observaron ciertas peculiaridades en los huesos. Estaban quebrados y conservaban la huella de haber sido sometidos durante largo rato a la acción del fuego. ¿Acaso se incendió la choza en la cual pasaban la noche mientras los hombres salieron a cazar y murieron sus ocupantes quemados sin darse cuenta? ¿Fueron victimados como parte de un sacrificio a un dios que desconocemos? Nada de eso. Un acucioso examen anatómico de los huesos, que fue seguido por numerosas radiografías, demostró claramente que los propietarios de los huesos perecieron primero de muerte violenta y que a continuación asaron sus extremidades para comerlas y sorberles la médula. Porque cabe suponer que antes de devorar el delicioso interior de las tibias, los fémures y los perones, los invitados al banquete dispusieron también de la apetidosa envoltura. ¿No era eso lo más lógico? Ahora bien, donde falla la lógica es el pretender clasificar el tipo de canibalismo practicado por los primitivos habitantes de Chebú. ¿Fue esa antropofagia de la edad de las cavernas una necesidad impuesta por la carencia más absoluta de alimentos o fue tan solo un sacrificio de tipo religioso? ¿Fue devorada aquella infortunada gente a causa de la gula? ¿Porque sus miembros tiernos y rosaditos se les antojaran a los adultos de la tribu? ¿Nos mató el embrujo como parte de una ceremonia para ofrecer las víctimas a una divinidad misteriosa? ¿Fueron conscientes las víctimas de que iban a ser repartidos sus cuerpos entre los estómagos de sus compañeros más afortunados? Imposible contestar de manera categórica a tantas preguntas. La única respuesta que podría aventurarse sería que los huesos quebrados son los únicos testigos que quedaron. Prueba casi indiscutible de que el ser humano no dudaba en los antiguos tiempos de endevorar a sus semejantes, cuando las circunstancias lo obligaban a adoptar medidas tan extremas. Los griegos le dieron un nombre. Los griegos que se consideraban a sí mismo el pueblo más culto y civilizado del mundo antiguo, conocido y daban con desprecio el nombre de bárbaros a todos los extranjeros. A los que no hablaban su idioma, a los que adoraban a otros dioses, a los que no practicaban sus costumbres, sentían una profunda repugnancia por los pueblos salvajes de Oriente y de África del Norte, que comían carne humana. Llamaron a esa costumbre antropofagia, palabra que ha seguido en uso hasta nuestros días y que está formada por dos raíces, antropos, que significa hombres, y fagén, que significa comer. Que se une para designar de acuerdo con la definición que puede leerse en cualquier diccionario de bolsillo, el execrable hábito de comer carne humana. Gracias a las crónicas de viejas épocas y a los curiosos periodistas y viajeros encabezados por Herodoto, que descubrieron con lujo de detalle las censurables costumbres de los pueblos salvajes, quedó para la historia este término de antropofagia, que sirvió entonces y ha seguido sirviendo hasta ahora para designar a los comehombres de los países conocidos. En tiempos más recientes, con ese deseo que tienen los sabios de hoy, de enmendarle la plana a lo que hicieron los sabios de antaño, se quiso imponer otra palabreja, homofagia, para designar el hábito de comer la carne de un semejante. Pero no triunfó este neologismo, que debió inclinarse ante otra palabra que data de los años en el que el futuro almirante de las Indias desembarcó en el recién descubrimiento del nuevo mundo. Nos referimos a canibalismo. En el mes de julio de 1971, corrió por el mundo una noticia extraordinaria. Se había descubierto el cráneo más antiguo de Europa. El hallazgo se hizo en una gruta de la localidad de Caun de Aragón, perteneciente al macizo de Corviers, en los Pirineos franceses. Se trataba de una bóveda craneana que al ser estudiada por los científicos, reveló dos cosas muy importantes. Primero, que su antigüedad era de al menos unos 200.000 años. Segundo, que perteneció a un joven que al morir no tenía arriba de 25 años de edad. Pero además, ciertas señales observadas en el fragmento de cráneo revelaron detalles todavía más interesantes. No había duda de que los buenos amigos de la víctima se dieron con él un estupende banquete, después de acortar sensiblemente su vida, y que incluso algunos de ellos pasó un buen rato devorando sus sesos. No aparecieron más huesos del joven devorado, pero a corta distancia de la famosa gruta de las Fuentes de Jarona, ese mismo río que desemboca en Burdeos, fueron hallados otros fragmentos de cráneos y de mandíbulas, así como de algunas extremidades que tenían huellas inequívocas de haber sido raspadas con todo esmero para aprovechar hasta el último pedacito de carne. El resto de los huesos, como sucedió con el joven de la gruta, debieron llevarlos los antropófagos a otro lugar, para devorarlos a gusto, o los cargaron como si fueran provisiones en ocasiones de un inesperado viaje. En la pequeña isla de Storakarlsson, situada al oeste de otra isla de mayor tamaño, la Gotland, que está en el mar Báltico y perteneciente a Suecia, hay una cueva a la que llaman la Storaforbar. Acuden a ella numerosos excursionistas atraídos por su belleza. No hace mucho fueron a explorar unos arqueólogos y hallaron un montón de huesos pertenecientes a la edad prehistórica. También pertenecieron a unas pobres personas que fueron limpiamente despojadas de su carne para servir de alimento a otros seres humanos. Cerca de Zagreb, la culta población yugoslava, es bien conocida la localidad de Krapina, donde fueron descubiertos 21 esqueletos cuyos huesos estaban quebrados en la mayoría. ¿Quebrados porque sus poseedores cayeron a una barranca? Nada de eso. Una bóveda craneana de 50.000 años de antigüedad mostraba huellas de golpes apropinados con una hacha de piedra. Fueron descargados por alguien que deseaba devorar los sesos que contenía el cráneo. Otros huesos conservaban todavía huellas de quemaduras. Pero todos estos casos manifiestos de canibalismo y de violencia sucedieron hace muchos, muchos miles de años, cuando el antepasado del hombre vivía en las cavernas y debía recurrir a los peores extremos cuando faltaba la casa y querían seguir con vida. Al conocer estos ejemplos de canibalismo, podría pensarse que al paso de los años harían abandonar tan feas costumbres al civilizarse los hombres. Pero no fue así, porque en un lugar conocido como Anobis, en la región de Checoslovaquia, llamada Bohemia, desenterraron unos arqueólogos los huesos de unos seres que hace solamente 3.000 años fueron muertos a golpes, devorados y sepultados bajo tierra lo poco que quedó de ellos. Lo mismo debió suceder en la Extremadura española, junto a un dolmen que debió presidir ceremonias, sacrificios humanos y los consiguientes banquetes. Al pie del dolmen fueron descubiertos fémures y húmeros que mostraban las incisiones que les hicieron con instrumentos cortantes. Solo pudo hacerlos alguien que disponía de armas y deseaba absorber la médula de las víctimas, una vez que hubo dispuesto de su carne. También los chinos tuvieron lo suyo. Nadie puede negar a los chinos su admirable cortesía y que sean un pueblo sumamente culto. Se les atribuye la invención del papel, de la pólvora, de los papalotes y hasta de haber sido un chino la primera persona que voló por los aires. Desde tiempos inmemorables han dejado ejemplo de su finura y de su laboriosidad. Sin embargo, también entre ellos hubo canibalismo en épocas muy pasadas. En Chukutien, a corta distancia de Pekín, capital de China, se vienen realizando excavaciones desde 1920 en una zona rica en hallazgos. Se han descubierto en la región restos de culturas esplendorosas, tumbas de personajes ricamente ataviados y también objetos y esqueletos pertenecientes a individuos que vivieron hace medio millón de años, que entre otras cosas practicaron la antropofagia. Los cinco cráneos, las 14 mandíbulas, los 152 mil dientes y otros fragmentos diversos de extremidades superiores e inferiores descubiertos hasta la fecha coinciden en algo muy especial. Muestran que pertenecieron a 40 individuos, 15 de los cuales eran niños, que fueron devorados por sus congéneres. Algunos huesos estaban quebrados como si hubieran querido sorber su delicioso interior. Los cráneos estaban perforados. ¿Alguna operación quirúrgica realizada por los antiguos curanderos como se ha visto que hacían los médicos en Egipto? En absoluto, la trepanación no se hizo con fines curativos, sino para apoderarse de los sesos en el curso de una auténtica fiesta caníbal. Si te gustan mis videos y quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Patreon. Ahí subo información exclusiva y archivos prohibidos. Te aseguro que no te arrepentirás. Te espero en Patreon. Gracias por ver el video.